El Consejo Escolar del Liceo Alcalde Sergio González Gutiérrez de Pozo Almonte se se unió para acordar proyectos participativos que nacen desde requerimientos de los alumnos en el marco del plan Movámonos por la Educación Pública, promovido por el Ministerio de Educación que entrega financiamiento a proyectos de colegios municipalizados. El objetivo de la reunión fue buscar la participación de cada uno de los estamentos de la comunidad escolar, por lo tanto las proposiciones que son de alumnos también se dan a conocer a los apoderados, los cuales son recogidos y evaluados por los equipos de convivencia escolar y el equipo directivo del Departamento de Salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pozo Almonte. Venimos saliendo de una reunión del Consejo Escolar donde participan todos los estamentos del liceo estudiantes, asistentes, profesores, directivos, la Corporación de Desarrollo Social y la idea del Consejo Extraordinario significó evaluar qué propuesta íbamos a postular a estos fondos que administra el Ministerio de Educación para movarnos por la educación pública. Se llegó a un consenso participativo donde el proyecto que queremos presentar se llama espacios participativos donde vamos a adecuar espacios dentro del liceo para fortalecer los índices de desarrollo personal y social de los estudiantes, motivando al buen trato, motivando a la zona de convivencia, mejorando la autoestima académica, la vida saludable. Nosotros venimos tratando de generar un espacio que nosotros al principio le íbamos a llamar el espacio del buen trato. Luego de eso nosotros todos los años hacemos una reformulación de nuestro manual y reglamento interno, donde igual también ponemos un apartado que es sugerencia. Dentro de esa sugerencia, muchas de las sugerencias de estudiantes y de apoderados eran que generen espacios agradables para los estudiantes. Espacios de áreas verdes, espacios de esparcimiento. Y en virtud de lo mismo nosotros recogimos esa sugerencia de los apoderados para la redundancia. Hicimos un proyecto generando un área llamándole la área de buen trato, la zona de convivencia. Nosotros también, según las literaturas, sabemos que los colegios que tienen ambiente de clima de convivencia escolar nutritivo, no solamente se potencia solamente la parte academicista, sino que también la formación integral. Los proyectos que se presentarán más dirigidos a fomentar la participación de la comunidad educativa, invertir en recursos pedagógicos y de apoyo para los estudiantes, y mantención, mejoramiento y regularización del establecimiento educacional, los cuales fueron previamente sometidos al diálogo y debate por los consejos escolares del propio establecimiento escolar. Finalmente, se destacó que los colegios que tienen una buena convivencia escolar se fomenta no solo la parte academicista, sino que se fomenta también la educación integral. Y dentro de la educación integral, hay varios factores que inciden en crear un clima de convivencia nutritivo y sano para el aprendizaje del alumno.